Y aquí estamos en nuestro siguiente partido, bueno les cuento que este partido corresponde a la copa, a una copa y jugaremos fuertemente Pero quería decirle que este jugador, Enzig Grade, algo así, o Mac Grade, estaba de préstamo, tiene 72 de media, pues lo mandé a buscar para atrás Porque creo que me puede ser muy útil y nada, lo pondré ahí y a Musa ahí arriba y ahora sí, vamos al partido, se viene partidazo, aquí estamos Esta copa debe de ser nuestra, es como quien hizo una especie de Carabao Cup allá en la liga, ahí en esa división Vamos, creo que si ganamos nos da una especie de confronto, ojalá y así sea Bueno, vamos, ya tiene power, uy sí, me dieron la grieta, Kose Pienso que vamos a tener un gran partido, ojalá es que los equipos no me hagan equivocar Uf, buena Y sí, y sí Grade Sí Por eso lo mandé a buscar Qué lindo, qué pase, de qué forma, Grace Buena, buena Musa Grey Uh, uh Uh, uh Ya, se comienzan a poner las cosas en su lugar Me metí a la plantilla, así dije, ven acá, pero este jugador, qué hace de préstamo Qué hace de préstamo, si me puede servir mucho a mí Mantiene la pelota y se acerca Uy, qué mal pase, Dios Ambicioso el traslado para la 13 balón entre líneas No, 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 no Ah, buena Crédito a ese arquero Que se la juega en todos los partidos Crédito a ese arquero que se la juega en todos los partidos Vamos Buena What more Musa Ay, sí Musa Ah Ahí la tiene, la número 5 es suya Uf Vamos Pase, son excelentes Dando esos pases Vamos Aleja la pelota de su portería Uy, uy Perdieron la pelota Ah Buena de Power El sí, buena, buena Vamos Reina Estamos siendo superior Ray Musa Ay, sí No Coch Apareció Coch Pero qué Partido Qué equipo Hemos armado Y nos falta Y nos falta Nos falta Apenas tenemos dos jugadores que se puede decir Son buenos Como lo es Grace Y como lo es Musa Nos falta Josh Maya Nos falta otro más Será que se viene el gol ahora No pasa nada Sacan desde el fondo Ojalá que el césped aguante Ay, no, no, no Oh my god Oh my god Tampoco se va a detener Durante el partido Será seguramente Factor importante A tomar en cuenta Te digo una cosa Fernando, eh El que sepa nadar Gane este partido Vamos, vamos Ahí la tienen Llevando la ventaja En el marcador Se dedican a Pasearla Pero hasta moverla De un lado a otro Con calma No No estaba adelantado Oh my goodness Oh my god Madre mía Vamos Ay Vamos McGrady McGrady Ah ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué pase! ¿Cómo la iba a jugar? ¡Ah! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Chocaron! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se pone 2 a 1 Esta copa Que comienza a hablar ¡No! 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 Ok, ok, bien, bien Madre mía ¡John! Vamos Y llegó a la pelotita y le costó mucho Pase bastante peligroso ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Halló el gol de nuevo Hay que replantearse Madre mía, vamos Vamos, tranquilo No desesperéis ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Falta! 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 Buen tiro de Chowen Vamos, que si podemos Pase, pase, pase Se lo puse y Chowen Venga, que hay que meter dos Hemos jugado bien Pero hay que meter dos Si queremos levantar la copa Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero No, 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 no De que falta, por Dios Uh, palo Vamos Vamos, Kui Vamos Musa Falta sobre Musa Amarilla Eso era un gol Madre mía Eso era un gol clarísimo Es lo último que se pierde Hay que pegarle No importa la distancia Ya tenemos la confirmación Mario Ahí se estaba propagando La información en la sala de prensa El Manchester City Ya tiene al jugador que buscaba Este equipo necesitaba Un jugador como este Se lo han traído Y están todos contentos No puede ser No vale Adelantado All side Musa 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 Se empató Lo acaba de empatar Coach Así es que se juega Queremos ver esa repetición Coach Llegó el gol 3 a 3 Solo bueno De edificar un equipo De ponirlo Es un artista Con la pelota Ah Jeff Cameron Vamos, vamos Ay Dios Cuidado con el equipo De ser Cerca Uff Venga que si podemos ganar Pero voy a tenerme Que llevarme a Coach No quiero No, que se venga a este Voy a tener que llevar Alte Coach Perdóname Pero necesito Alguien Que corra Y que esté dispuesto Pero grande Coach Grande 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 Este empate ¿Dónde fue la pelota? Uff Ese miedo De no correr Uff Uff Madre mía Lo hemos Hemos intentado todo Tiro de esquina Tiro de esquina Justo al corazón De la rea Jugada desperdiciada Ahí sí Ahí sí Musa 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 Sí No Era picarla Era picarla Era picarla Madre mía Se me fue Era picarla En 20 minutos Se termina todo Era picarla Tuviéramos ganando Sí Lo del arquero Podemos decir Que decente Pero Había que Pararse Esa pelota Esa pelota Es buena Cuidado Se metió Buena Buena La pelota Le llega Como un peluche Cuando le tiraron Un oso Pero con garras Este empate No le gusta A nadie Si la falta La falta Oye Vamos Vamos Musa Vamos Musa Falta Jeff Cameron Wow Dicen que Quien no arriesga No gana Pues quien arriesgará A partir de ahora Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Ok 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 A ver si logra aprovechar El espacio Va pegadito en la raya Se apuró en el centro Uf Vamos 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 Ah Falta Amarilla también Vamos Vamos Go 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 No Hombre Mark No No Ahí tiene para centrar Buena gente En cualquier momento Que tire con otras pelotas Porque el otro equipo No la vea Horrible El paso Hay que ser más atento No Se logra meter por la banda Ojito Es una gran bucha Uff Ahí Musa Buscan recuperarla Levantan la presión Uff Absurda Pérdida de pelota Y continúa por el costado Ah En todo momento No Es un ejercicio De paciencia Tocando para tratar De desordenar Vamos Ay no Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Esto puede terminar Vamos Ay, sí Ay, sí Ay, sí ¡Sí! ¡Se acabó! ¡En el último minuto ganamos la Copa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es todo lindo del fútbol! ¡Madre mía! ¡Semello! ¡Gol en el último minuto! ¡Vamos! ¡Lluvia de gozos! Tenemos la Copa Vinimos fue a ganar Vinimos a llevar este equipo Vinimos a hacer un antes y un después Vinimos a hacer una historia Vinimos al Sunderland Partidazo Tremendo partidazo ¡Hasta el próximo partido!